Saludos, un millar pregunta, ¿Por qué muchos odian a Motobi? Una pregunta interesante, ya que muchos, pero muchos odian a este antiguo maestro Jujutsu japonés, y esto se debe a muchas razones, así que haré un pequeño listado de los hechos que más decepcionaron o hasta enfurecieron a los fans de la serie de Baki. Comencemos con los inicios de la serie, cuando se nos presentó por primera vez al gran Motobi, este tipo se nos dio a conocer como supuestamente el más grande artista marcial en ese momento, incluso el mismo dijo que el maestro Doporoshi era un debilucho comparado con él, así que este mismo personaje ya se estaba vendiendo como un luchador sumamente poderoso, ya que vimos como este Doporoshi le pudo dar un combate interesante al gran Yujiro Harman, pero cuando Motobi desafía a Yujiro a un combate en la calle, este maestro Jujutsu fue brutalmente humillado con un solo ataque, así que parecía que este Motobi en ese momento era solo un vendehumo, algo que se ratificó más tarde cuando este supuesto maestro marcial fue derrotado por un sumo en el torneo máximo en las primeras rondas, un sumo que no estaba ni cerca de ser considerado un guerrero top de este torneo, lo que llevó a muchos fans a comenzar a odiarlo por ser un vendedor de humo profesional. Hay algunos que repudiaron el combate de Motobi contra el condenado a muerte llamado Yanagi, debido a que él no era uno de sus adversarios. Este Motobi fue un entrometido en este encuentro que iba a realizarse entre Yanagi y Chibukawa. Este maestro Jujutsu con sus armas le quitaron la oportunidad a Chibukawa de que tuviera su tan anhelada revancha, pero a este tipo parece encantarle meterle sus narices donde nadie lo ha llamado, volviendo a aparecer para interrumpir el duelo entre Yujiro Hatma, la criatura más poderosa del mundo, y el Spachin más poderoso de la historia, Musashi Miyamoto. Sin dudas esta intervención supuestamente para salvar la vida de Yujiro Hatma puede ser el acto que generó más odio de parte de los fans, ya que por culpa de este Motobi entrometido, no pudimos ver quizás uno de los combates más interesantes de toda la historia. Yujiro Hatma siempre había deseado luchar contra alguien realmente fuerte, y Musashi Miyamoto parecía ser ese digno oponente, no solo por su gran poder, sino que también por su estilo de lucha. Este tipo era un combatiente sumamente violento que lucha generalmente a muerte, por lo que quizás el mejor oponente para poner a prueba a Yujiro, y perdimos esta demostración por culpa de Motobi. Pero lo peor del cuento es que él y su complejo de superhéroe cree ser el que le salvó la vida al gran Yujiro Hatma, algo que sin duda se me hizo una burla y hasta un insulto para el personaje más fuerte de la serie. Pero como si fuera poco este tipo termina de convencer a los fans de esta serie que merece su odio cuando en su afán de evitar que Jack enfrentara a Musashi Miyamoto, le desafía un combate a este Hatma, donde este artista marcial le derrota incapacitándolo totalmente, como es posible que un tipo que fue derrotado por un luchador cualquiera en el torneo máximo, esta vez pudo derrotar al segundo luchador más fuerte de este mismo torneo, después de que este aumentara su tamaño y fuerza, es decir, este Jack sin duda será muchísimo más fuerte y aún así no pudo contra Motobi trucos locos. Es verdad que su intromisión muy posiblemente le salvó la vida a Jack, pero como es posible que pudiera ganarle de esa manera, se nota el guionazo que le dio el autor para ayudarle a ganar este combate. Sin duda deben haber muchos otros motivos por el cual no es muy querido, es un tipo que se cree mucho pero en realidad es débil, solo con la ayuda del guion y sus armas puede sobresalir, y esto solo se ve cuando sirve de metiche evitando grandes encuentros. Pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olviden dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!